¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están chicos y chicas? Espero que se encuentren muy, 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 muy bien. Vamos a empezar con nuestra clase. Ya chicos, let's start. Seguimos viendo el tema de... Close, very good. ¿Cómo se dice? Close, very good. ¿Ok? Close. Very, very good. This time, esta vez chicos, quiero agregarle algunos accesorios. ¿Ya? Vamos a agregarle algunos accesorios y vamos a ver cómo se dicen en inglés. ¿Ya? Let's start with this. Vamos a empezar con este de aquí. ¿Ya chicos? This is... ¿Qué es esto? No, ¿y lo saben? ¿Qué es eso? Para protegerme del solcito, tal vez. What is that? ¿Qué es eso chicos? Es mi gorrito, very good. No es un gorrito para protegerme. ¿Y eso no? Yes, es un gorrito. ¿Qué color es? In English. ¿Qué color es? En inglés. Yellow. Very, very good. Es un gorrito, color amarillo. Very good. Gorro en inglés, chicos, se escribe así primero. Cap. Así se escribe. Cap. Very good. Cap. Y la pronunciación, it's the same. Es lo mismo chicos, miren. Cap. Ay, miren, igualito. Cap. Cap. Repeat after me. Repitan después de mí. Cap. Very good. Again. Cap. Very good. Again. Cap. One more time. Una vez más chicos. Cap. Very good. Gorro en inglés, se dice cap. Y si digo gorro amarillo, yellow, yellow cap. Very good. Don't forget that. No se vayan a olvidar. Let's continue. Where is it? ¿Qué es eso? Miss, parece una serpiente. Ay, yo también pensaba que era una serpiente. Do you think the same? Piensan igual. No, miss. Where is that? ¿Qué es eso chicos? ¿Saben qué es eso? Lo usan a veces los papás o las mamás para, o nosotros mismos incluso también, para que no se caiga el pantalón, si nos queda muy grande nuestro pantalón. Yes. Where is that? ¿Qué te gusta? Where is that, boys? Where is that, girls? ¿Qué es eso? Ah, very good. Hay de muchos colores. We have a lot of colors. Um, different types. Diferentes tipos, diferentes modelos. Eso es, un cinturón. O como le decimos aquí, una correa. Yes or no. Yes. Una correa. More simple. Mucho más fácil. Correa en inglés. Es, miren cómo se escribe, chicos. Se escribe, belt. Miren bien cómo se escribe. B grande, E-L-T. Belt. ¿Y cómo se pronuncia, miss? How do you pronounce this? Ah, miren. The same, boys and girls. Lo mismo, chicos. Como aquí. Se escribe, cap. Y se pronuncia, cap. Se escribe, belt. Y se pronuncia, belt. The same. Very easy, this class. Muy fácil, esta clase. Se escribe y se pronuncia igualito. Cinturón se dice, belt. Very good. Cinturón o correa. Very, very good. ¿Qué color es? What color is it? Brown. No se olviden. Brown. Es de color marrón. ¿Cómo digo cinturón marrón? Brown. Belt. Very good. Again. Brown. Belt. Very good, boys and girls. Now, finally, I have this. This is more in summer. Esto lo usamos más en verano. When we go to the beach. Cuando vamos a la playa. Or the swimming pool. O a la piscina. Very beautiful. Muy bonito, ¿sí o no? Yes. I know you want to go to the beach or you want to go to the swimming pool. Sé que ustedes quieren ir a la playa o a la piscina, ¿no? Para relajarnos un poquito. Where is that, boys and girls? ¿Qué es eso, chicos? Mi. Son mis sandalias. Son mis sandalias. Do you have this? Mis, ¿tienen esto? Yes. I know you have this. Que ustedes lo tienen en casita y guardadito. Porque ahora no lo usamos porque estamos en invierno, ¿no? Porque hace mucho frío y esto no nos calienta los piecitos. Esas son mis sandalias. La mis tiene unos cibolitos de ese mismo color. Yes. ¿Qué color es ese? What is it? What color is it? Verde. En inglés se dice green. Very good. Sandalias en inglés se dice sandal. Se escribe sandal. ¿Y se pronuncia? La sé. Miren, chicos, lo mismo. This class is very easy. Muy fácil porque se escribe y se pronuncia igualito. Sandal. Sandal. Vamos a darle más fuerza acá. Por eso la mis le colocó una tilde porque le vamos a dar más fuerza allí. ¿Ya? Sandal. Sandal. Very good. Again. Sandal. One more time. Una vez más. Sandal. Very good, boys and girls. ¿Qué color es? Verde. ¿Cómo yo digo sandalias verdes? Green. Sandal. Very good, boys and girls. Vamos a repasarlo. ¿Ya? Ustedes ya lo saben porque se escribe y se pronuncia igualito, ¿no? Entonces lo vamos a ver en grande y en chiquito. ¿Gorro en inglés? Cap. ¿Gorro en inglés? Cap. Perrito. ¿Cinturón o correo en inglés? Pelk. ¿Cinturón o correo en inglés? Pelk. And finally, sandalias en inglés. Sandal. Sandalia. Sandal. Very good. Sandalia es sandal. Y sandalias. Sandals. ¿Ya, chicos? No se vayan a olvidar. Don't forget that. Again. Vamos a copiar eso en el cuadern y vamos a mandarle a la misma nuestro video de pronunciación. Our pronunciation. Our pronunciation. Don't forget that. No se vayan a olvidar. ¿Ya, chicos? Se cuidan y me hacen la tarea. Take care and goodbye, beautiful. Gracias. 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 Gracias.